Era la tarde cuando el sol caía La tarde cuando fuiste mía La tarde que te di mi amor Era la tarde, la tarde cuando el sol caía La tarde, la tarde cuando fuiste mía La tarde, la tarde que te di mi amor Volé por el cielo al sentir que te quiero soñar Qué distintas serán mis mañanas porque ayer te amé Gritaré por el mundo, oigan todos, aquí estamos tú y yo Dame un beso, no hablemos, pensemos qué dulce que soy Era la tarde, la tarde cuando el sol caía La tarde, la tarde cuando fuiste mía La tarde, la tarde que te di mi amor Era la tarde, la tarde cuando el sol caía La tarde, la tarde cuando fuiste mía La tarde, la tarde que te di mi amor Te quiero Te quiero Hablamos, pensemos qué dulce que soy Era la tarde, la tarde cuando el sol caía La tarde, la tarde cuando fuiste mía La tarde, la tarde que te di mi amor Era la tarde, la tarde cuando el sol caía La tarde, la tarde cuando fuiste mía La tarde, la tarde que te di mi amor Era la tarde, la tarde cuando el sol caía La tarde, la tarde cuando fuiste mía La tarde, la tarde cuando fuiste mía Gracias por ver el video